Con Interactivo de La House Grandero, no sé si voy a interpretar una canción que tiene que ver con todo el concepto este de Interactivo De la música, de los que nos vamos, nos busquemos, guiamos, nos encontramos A hacer de que hubo nada Vamos a huarachar conmigo A mis socios albesto lo metieron en cara por meter a nadie en vida que no estaba mal Le cayeron unos años, pero menos que a Raúl, que por decir lo que piensa, le metieron 20 Cuando está en cantera, en la barra y en tornao, no me lo espinaba y vivía rebanada pa' aguantar esta gente Pero desde que me fui a la iglesia no me deja, eso no me hace sentir, hay que vivir apurado Y siempre está colgada por horas más de dinero pa' terminar entre un nuevo pagando en una casita Que en Miami o en Madrid estaba todo inventado Y siempre vamos bien, no queremos echar Que en Miami o en Madrid hay un frío de sal, de lo que te va a pedirle Ya que en España se toman muy bien, pero vamos a traer el chile Que tú me gustaras, no se parece, pero con tu mamá, que nada me calla Me dice mi chico que no te quiero Que en Miami o en Madrid hay un frío de sal, de lo que te va a pedirle Hace de llorar, hace de llorar. Y si les cayó, no me cojo el hogar. A aquellos niños no pudieron ni decir. Así que lleva gasolina pa' tu caro, ven. Menos más que Cuba, el odio es lo que no hay. Yo me quiero colectar. Que toda la hora haya alarma total. Pero yo te lo pime. Hay un barrio con un copado del tren. Pero no pasa ni si. Hay que detrás de este muro a partir. Pero con la mitad va, que sea aquella que me dicen. Cuba no viva, so fine. Que anda con elostat de este muro a partir! ونin!! Cugurelo a ti. Pero no pa' todo!! Gebolag! Hace de llorar! ck arrecisiva! Cugurelo a ti! Goguagay! Hace de llorar! Hace de llorar! Peguagay dochando todo el palomar! Recuagay que voy, fühando un player de la licencia. Hermano, si me pueden ir al tymor. Y nadie sabe nunca lo que va a pasar en este mundo loco donde fuimos a parar A mí me duele el alma y quisiera regresar a huarachar en La Habana Como que a mí no se hará, tomar un canavaca, los vidrios, los disfraces Retonando las mierdas y que no pueda arrasar Que no me hagas caso, yo solo soy un payaso Y si Dios perdido en algo, mira, ya me lo puedes contar Dispara, díbelo todo, sacando todo Y a ti todo el mundo quiere que hablar Díbelo todo, sacando todo Pero que nada le ha pasado, nadie tiene toda la verdad Díbelo todo, sacando todo Y aunque no le suena nada, mira el justifico que hay Díbelo todo, sacando todo Y si lo haces con ritmo, igual, pues pones un rato Joder y modifica Cuando te dices todo, así es tu marina Díbelo todo, sacando todo Y si te arrastras un poco de vida Díbelo todo, sacando todo Así que busca una bomba de vida Díbelo todo, sacando todo Oye, vas a estar chica Y si te arrastras un poco de vida Ende 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 No salvo un hombre sincero, pero te crees en abajo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!